Créeme, en mi experiencia como contador, parecer inocente es parte del trabajo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gamer Sin Tiempo. Y este es un video realmente muy especial, por varias razones que ya empiezo a contarles. Por empezar, vamos a probar el juego Dungeon Rushers. Es un juego de los que a mí me gustan, un juego de rol, con batallas tácticas, con algunos toquecitos de lo que es generación al azar del contenido. Pero además con una estética muy cuidada y muy divertida que ya van a estar viendo. Yo recién lo estuve probando un poquito antes de empezar a grabar y me encantó. Por otro lado, la compañía creadora de Dungeon Rushers está festejando que ayer 23 de febrero de 2017 salió la versión para móviles de este juego. Así que fue muy generosa y me dio esta clave de Steam para probarlo y mostrárselos. Pero a su vez es muy posible, muy, muy posible, que consiga otra clave de Steam de parte de sus creadores para regalarla entre todos ustedes. Así que estén atentos al canal. Si no se han suscrito, suscríbanse, así reciben la notificación. Porque muy posiblemente en un futuro cercanito nomás voy a estar sorteando una clave de Steam de este juego Dungeon Rushers. Así que si les gusta lo que ven en el video y quieren ganárselo, estén atentos porque dentro de muy poquitos días seguramente voy a estar sorteando una clave de Steam para este juego. Por otro lado, seguramente, y espero que así sea, me van a estar escuchando un poco mejor y es que estoy estrenando un nuevo micrófono que acabo de adquirir. Porque siempre mi idea es ir mejorando el contenido del canal, pero no solamente los videos, sino también la calidad. Y en este caso, bueno, acabo de comprar un micrófono marca Samsung, hermoso, que si en algún momento ustedes quieren, puedo hacer un video mostrándoselos y testeándolo para que vean de qué se trata. Así que espero que ya a partir de este video tengamos una mejor calidad de sonido y puedan disfrutar un poco mejor del canal de Gamer Sin Tiempo. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con Dungeon Rushers. Bueno, a ver de qué se trata entonces Dungeon Rushers. Por lo poquito que estuve mirando, esta obviamente es la pantalla de inicio. Acá tenemos la taberna que mientras estaba jugando se destrabó. Tenemos también lo que es mercado, taller, lugar de trabajo y arena. Me imagino que es para craftear, porque también vamos a ir encontrando materiales a lo largo del juego. Y vamos a poder crear ítems. Bueno, este es nuestro personaje, en el cual vamos a tener el acceso al inventario, a las destrezas y a los talentos. Bueno, vamos a chusmear un poquitito de qué se trata. Por empezar, acá tenemos todo lo que es el inventario de nuestro personaje. ¿Y qué es esto de acá? Uy, no te puedo creer, podés desbloquear distintos aspectos. Este es medio Naruto, ¿no? Uy, lo quiero desbloquear. No tengo idea cómo, pero lo quiero desbloquear. Bueno, como verán, no tengo ni casco, ni armadura, ni botas, ni anillo, ni cinturón, ni amuleto, ni nada en otra mano. No simplemente un pincel de estropajo, porque aparentemente en la historia es que nuestro personaje limpiaba baños y en un momento se cansó y quiso salir a buscar fama y fortuna metiéndose en todos los dungeons que se le cruzaran. Así que, esto es nuestro primer arma, que requiere un nivel 1 y si lo queremos vender no nos van a dar nada. Bueno, lo que son los stats, podríamos decir que tenemos la vida, el maná, la energía que nos permite usar habilidades en los calabozos, por ejemplo, desactivar trampas y otras cosas más. Lo que es defensa de daño normal y de daño mágico. Primero, esta es la posibilidad de bloquear que tenemos, excepto golpes críticos. Reducimos en 50% el daño. 5% la chance de nosotros crear un crítico y hacer un 50% más de daño. La velocidad, que es lo que sería el orden en el combate, quien ataca primero y quien segundo. Luego el poder mágico, que cuando mayor es, más daño van a ser nuestras habilidades. Y la fuerza cuando pegamos. Bueno, arrancamos con una poción de aguante, que nos aumenta justamente lo que es la energía para los calabozos. Una pequeña porción de mana y una pequeña porción de vida. Luego tenemos acá las destrezas. Fíjense que nuestro personaje tiene lo que sería ataque de cuerpo a cuerpo, perforación, tiro de precisión, que es para combate a larga distancia. Y una habilidad especial, que es espada envenenada, que le hace perder durante 3 turnos 2 puntos de vida al enemigo si le entra el veneno, que es un 40% de probabilidades. Y estas son las habilidades que tenemos durante el dungeon. En este caso, por lo que estoy viendo, solamente tenemos 2. La de arquero habilidoso va a ver que seguramente después destrabarla. Pero tenemos pionero, que revela cuartos adyacentes en un dungeon. El saboteador, que nos permite desactivar una trampa. Y lo del arquero, que todavía no lo tenemos. Y esto es el árbol de talentos, los puntos que podemos ir gastando. Y fíjense que nos podemos especializar en lo que es espadachín, en arquero y lo que es explorador. Tenemos un montón de habilidades. En este caso, no se unen el espadachín con la de arquero. Pero fíjense que para tener, por ejemplo, esta habilidad, arquero habilidoso, desbloqueada, que es la que estábamos viendo recién, tenemos que ir destrabando esta parte. Ah, no, no, no. Solamente capaz que desde acá la podemos tener. Así que, no, en eso estaba equivocado. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en un ratito nomás, mientras jugamos. Y vamos a hacer entonces una nueva campaña. Una cosa muy interesante. Está en castellano. Eso es realmente genial. Vamos a empezar entonces, nomás, con la campaña. Elion tuvo demasiado del machaque diario. Mucho trabajo sin pago. Se cansó y una mañana tomó una decisión. Se uniría a la comunidad noble de saqueadores de calabozos. Nuestra historia comienza al margen del pueblo frente a una antigua y maldita cripta. Bueno, no puedo huir ahora. Te digo, no estás hecho para ser aventurero. Limpiarás bien baños. No lo eches a perder. Encapo el empleador. Ya basta, quiero la buena vida, gloria, hora y mujeres. Ah, ¿sí? ¿Qué esperás? ¿No vas? Yo estoy refinando mi estrategia. ¿Tu estrategia? Un cobarde como tú. Vamos, vete a la taberna. ¿Qué? Nadie me llama cobarde. Me voy. Oh, qué lástima. Un buen hombre en el fondo. Y ahí empieza entonces el juego Dungeon Rushes con, como siempre, un tutorial en el que nos va a decir cómo tenemos que movernos. Pero eso te lo voy a decir yo ahora. Bueno, este es el Dungeon que por ahora está absolutamente oculto todo y a medida que juguemos lo vamos a ir destrabando. Acá tenemos lo que son los desafíos extras que si los cumplimos vamos a ganar más puntos de experiencia, creo. En este caso tenemos que matar a todos los monstruos, tenemos que tener todos los eventos, o sea, todos los espacios con eventos que ahora los vamos a ver, en algún lugar hay, inspeccionados. Y como máximo utilizar tres habilidades. Acá tenemos lo que es la habilidad de pionero, que si queremos la vamos a usar. Vamos a clicar acá. Vamos a gastar tres puntos. Y seleccionamos y vimos lo que había alrededor. Ya gastamos una habilidad, ojo, con gastar más. Ahora vamos a ir viendo lo que hay. ¡Oh no! ¡Un amado en nuestras galerías! ¡Sal! ¡Limpiarás nuestro amado polvo con tus dedos! Un esqueleto. Ojalá pudiera esquivarlo para no luchar. ¡Equivadirme! Los escuché llegar a millas de distancia. Necesitas la habilidad correcta para evitar una pelea. ¡Huye! ¡Es peligroso aquí! ¡Huir nunca! ¡A luchar, criatura profana! ¡Oh, mis huesos! ¡Me ataca! Es muy bueno los gráficos. Realmente me encantan. Bueno. Esta es la zona de monstruos en la que nos va a mostrar un poco la disposición. Solamente vamos a luchar acá contra un esqueleto guerrero que es inmune a sangrado. Y es nivel 1. Empieza nomás la batalla. Bueno. Sigue un poco acá lo que es el tutorial. Y acá es muy sencillo. Realmente lo que tenemos es la posibilidad de luchar con todas nuestras habilidades contra nuestros enemigos. Si escuchan perros no es en el juego realmente. Vamos a atacar con el primer ataque que es melee. Acá tenemos lo que es, según nuestras velocidades, el orden en el ataque. Podemos utilizar una poción. Podemos defendernos que nos aumenta más 20% del bloqueo. Y cambia la posición. Porque acá vamos a tener la posibilidad de ubicar a nuestros personajes en distintos lugares. Por ahora tenemos solamente uno solo. Y chao con el primer esqueleto. Ganamos 2 monedas y 20 puntos de experiencia. Y encontramos una espada. Bien. Vamos a ver de qué se trata la espada. La espada es una espada que da más 1 de ataque y 5% más de bloqueo. Así que vamos a sacarnos este estropajo. Y vamos a seguir con la espada. A ver qué hay acá. Nada por aquí. Nada por aquí. Uy, ¿y esto? Un evento. Inspeccionar. Regeneración vida. Joya. Bueno, nos curó unos puntitos de vida. A ver si eso se mantiene. No. Fue un momentito nomás. Igual, súper útil. A ver acá. Nada. Otro esqueleto. Son parecidos. En guard. Otro niño pasando por Aveturero. No es un lugar para jugar. Déjame embrujar este lugar. Guarda tu aliento. Digo, ¿cómo puedes hablar? Esa es la gran pregunta de todo rolero. ¿Cómo habla un esqueleto? O sea, ¿de dónde sale el aire? Obviamente, sería mágico, ¿no? Y el hecho de que el esqueleto de por sí esté parado ya es una pregunta. Pero bueno. ¡Muere otra vez! ¿En serio? ¿Descansa en paz no significa algo para ti? A luchar. Bueno, otra batallita tipo tutorial. Muy sencilla. Pero ahora ya pegamos un poquitito más. Genial. Ningún ítem. 20 de experiencia. Y dos moneditas. Así que tenemos ya unos cuantos pesitos. A ver. ¿Dónde están las monedas? Bueno, no lo veo. Vamos a seguir buscando. Por el dungeon. ¡Otro esqueleto! Pero esta vez parece diferente. Debe ser el jefe. Oh, oh. Encargado. Entonces, ¿tú eres el causante de los problemas? ¿Sabes cuánto me has perjudicado? Tendré que reportarte y matarte, desde luego. ¿Crees que me asustas? Decrépita pila de huesos. Bueno, te enseñaré algo de respeto por los muertos. Por los no muertos. Vamos a luchar. Y acá ya la cosa se pone un poquitito más jodida. Porque, como se ríe acá el brujo esqueleto, no lo podemos alcanzar. Porque tenemos esta pila de huesos acá, que es como un muro. Tiro de presión desbloqueado. Uh. Bueno. Genial. Dispara una flecha a un enemigo. Si hacemos así, le tiramos acá y pasamos por arriba de la pila de huesos. Pero atenti. Yo por las dudas me voy a tomar una poción. Perdí, obviamente, el turno. Pero no importa. Con esto lo vamos a matar. Adiós al brujo. Ningún otro botín. Ah, mirá. A ver qué hay acá. Está seguro que quiere saquear el tesoro. Bueno, acá cuando llegamos a este punto podemos ya irnos del dungeon. Pero quiero chequear un poquito más. Acá tenemos un nuevo evento. Bendición, poder mágico. Me aumentó el poder mágico. Y vamos a fijarnos en los desafíos extras. Utilizamos tres habilidades como máximo. Utilizamos una. Todos los monstruos fueron asesinados. Y todos los eventos inspeccionados. Así que ya nos podemos retirar, saquear y salir. La cripta mitad encantada. Todos los desafíos extras completados. Es modo normal. Porque creo que hay un modo hardcore. Y el botín eran diez monedas de oro. Hilo. Útil para crear. Es un recurso. Y piedra fina. Bueno. Y ahora ya tenemos lo que es el mapa. En el cual. Fíjense que es muy grande. Vamos a ir encontrando un montón de dungeons. Donde meternos. Que tenemos acá arriba. The darkest mountains. Darkest dungeon iba a decir. Hypix Canopy. Leanlands. All fields. Bien. A ver. Vamos a lanzarnos a. Este lugar. Luego del primer éxito. Elian. El joven aventurero. Salió para explorar otro calabozo abandonado. Buscando riquezas y gloria. Pero. ¿Qué es este lugar? No puede estar bien. Debo haberme equivocado. Señor. ¿Qué hace una taberna en un calabozo abandonado? No es obvio. Servimos tragos. Deberías probar niño. No me gustan los turistas que no compran nada. Para ser honesto. Quería investigar el calabozo para llenar mis bolsillos. Nadie me dijo que ya estaba explorado. Bueno. No lo han explorado. Los primeros aventureros pensaron que sería mejor querer una taberna. En vez de buscar riquezas. Dice Thorgrim. ¿Me estás diciendo que puede haber oro? Voy a buscarlo y quizás me retire antes de lo planeado. Eres optimista. Muchos aventureros han ido antes que ti. Y no volvieron. Por eso este lugar nunca será limpiado. Este calabozo... Piensa en ello como selección natural. Algunos entienden que no hay nada aquí salvo buena cerveza. El resto muere por unas monedas. No tienes ninguna chance. Ven conmigo. Pareces un aventurero experto. ¿No quieres saber qué más hay aquí? No soy un aventurero. Soy Thorgrim. El mejor contador del país. Soy Elian. Encantado. ¿Es un contador con un martillo de guerra y una armadura? Es una profesión peligrosa, ¿sabes? El contador es una peli... No, bueno. Necesito un contador. Prometo que te pagaré si vuelvo. Incluso si solo tienes que mirar. Trabajar. Supongo que no tengo opción. No te preocupes. Seremos ricos cuando nos vayamos de aquí. No te olvides de pagarme antes de irte. ¡Corre, niño! Bueno, tenemos ahora a Thorgrim. El enano. Vamos a chusmear a ver de qué se trata. A ver la ropa opcional. ¡Uy! Mirá lo que está. La quiero desbloquear. La quiero desbloquear. Bien. Tenemos el libro de contabilidad que nos dice... Siempre mantén tus deudas cerca. Vamos a ver de qué se trata esto. Ahora. Muy buena armadura. Mucha vida. Pega bastante. Y dentro de las destrezas tenemos el martillo. Con 5 de daño. Y por 4 puntos... No. Por un punto de maná tenemos este que hace 4 puntos de daño ignorando lo que sería la armadura. Y 40% de probabilidades de aturdir. O sea que el enemigo se saltearía un turno. Torbellino. Remolea. Remolino hacia el enemigo que golpea la primera línea. Después este tiene destrezas de exploración. El Dungeonering. Que es instinto de contador. Revela una sala que puede ser saqueada. Puede mostrar el cuarto del tesoro. Y voy primero. Activa una trampa y sufre con bravura en vez de que afecte a todo el equipo. Genial. Dentro de los talentos. Maestro de guerra. Tenacidad. Y cazador de tesoros. Son las 3 habilidades principales. Bueno. Vamos a empezar a ver qué onda. A ver qué tenemos desafíos extras. Usar hasta 3 pociones. Ninguna trampa activada. Y el calabozo al 100%. Bueno. Vamos a ver si lo logramos. Uy. 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 Esqueletos. ¿Por qué allá atrás? Bueno. A ver. Vamos a pegarle con el melee. Ahora Thorgrim. Va a pegar con el martillo. No lo mata. Pensé que le iba a bajar. Mirá vos. Tiene bastante vida el esqueleto. Vamos a tirar un flechazo. Listo. Uno menos. Ningún ítem. Lamentablemente. Vamos a seguir viendo el lugar. Otro enemigo. Uy. No me fijé que era. Otro brujo. A ver si puedo hacerle. Ah. Qué lástima. Pero listo. Ningún ítem. Y cuatro. Oros. Oh. ¿Qué era? Trampas por todas partes. Pero un chico como tú no puede encontrarlas y desactivarlas, ¿no? ¿Sería más fácil esquivarlas? Claro que no. Si hay una trampa por el otro lado, la desactivas o la activas. Oh. Bien. Acá tenemos la posibilidad de utilizar las habilidades de los dos personajes. Por un lado el saboteador. Que es nuestro personaje. Desarmar una trampa. O voy primero. Que activa una trampa y sufre con bravura todo el daño. Vamos a usar este. La trampa es una trampa de veneno. Comido para uno. Veneno para otro. Daño menos uno. Y dos de daño por turno durante tres turnos. Vamos a tratar de sabotearla. Y lo logramos. Oh. Y para encontrarnos con más enemigos. Esqueleto lancero. Atención, ¿eh? Este es inmune a sangrado. Es nivel dos. Nivel dos. A ver cómo nos va. El monstruo tiene una armadura dura. Usaré un ataque mágico por el trueno del Thor. Bien. Bien. Eso significa que tenemos el golpe de Thor desbloqueado. Vamos a ver qué le hace. Ay. No lo estuñó. No importa. Igual le pegó. Y pudo superar la armadura. Le voy a pegar de vuelta. Yes. Y el botín es una lanza rota. Muy bueno. Justo fue la misma lanza del mismo esqueleto. Ok. Por acá. No parece la sala del tesoro. Y los barriles parecen recientes. ¿A quién le importa? Encontré el tesoro. Pero no hay casi nada. Me preguntaba si... Unas monedas y papel. Mira. Hay uno con tu nombre. Como temía. Por Thor. Estamos en el depósito de la taberna. Y es mi cuenta lo que tienes ahí. En verdad. Pero... ¿Cómo es posi...? ¿En serio tienes dos mil monedas? Rápido. Junta todo y sal de aquí antes de que nos vean. E intenta parecer inocente. No. No. Todavía no. Todavía no. Todavía no. A ver. Vamos a ver. Vamos a utilizar. Todavía nos quedan... Ninguna trampa. Tres pociones. Ah. Podemos utilizar. A ver el instinto de contador. Revela una sala que puede ser saqueada. A ver. No. Todos los cuartos que tenían tesoros han sido descubiertos. Uh. Más enemigos. Oh. A ver. A ver. A ver. Este es normal. Le vamos a pegar acá. Y cometimos un error. Porque yo tendría que haberle... Pegado. Con la flecha. Acá. Uh. Bueno. Nos vamos a tener que curar con una pota. Au. Vení para acá. Bien. Lo stuneamos. Perfecto. Muy bueno. 25 puntos. De experiencia. Y un cetro de hueso. Oh. Genial. Qué bueno que el botín sea más o menos en base a lo que estamos luchando. O sea. ¿Y esto? Bienvenido extranjero. Hola. ¿Qué haces aquí? Soy un benefactor desinteresado. Ayudo a los aventureros que encuentro en mis viajes. Es muy peligroso estar solo. Toma esto. Y te da una poción. ¿Eh? Bueno. Gracias. ¿Cuánto te debo? Escucha. Solo hago una contribución a tu noble misión. Por favor. Sigue con tu aventura. Ese sujeto era raro. Sí. Pero no es importante. Tenemos otra poción. Jeje. Joya. Bueno. ¿Y qué lugar nos queda todavía para visitar? Nada más. Fantástico. ¿Puede ser? Pará. Ya está. 100% descubierto. Saquear y salir. Genial. 15% y Malta y Agua. Ok. Bueno. Creo que ya más o menos tienen una idea de lo que es el juego Dungeon Rushers. Este es apenas el comienzo. Seguramente vamos a encontrar un montón de personajes extra. Muchas más aventuras. Muchos. Muchísimos más Dungeons. Y además. Tiene la posibilidad de que se puede jugar multiplayer. Podés conectarte con amigos. Si ustedes lo tienen al juego. Y quieren conectarse conmigo por ahí para hacer una partidita de prueba. Déjenme su nombre de Steam aquí debajo en los comentarios. Y bueno. Por ahí nos podemos encontrar en las tierras de Dungeon Rushers. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto este video. Acuérdense. Posiblemente tengamos una clave de Steam para sortear para este juego. Muchas gracias por su momento a los creadores que me enviaron esta clave. Y la de regalo que vamos a estar recibiendo en estos días. Y como siempre. Espero sus comentarios aquí debajo. Y si les gustó un like. Si no les gustó un dislike. Y díganme qué tal se escucha el micrófono. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye bye. Bye bye. Chau. Chau.